¿Qué pasó Juan Cruz con el director técnico de Banfield en el entrenamiento de hoy? El mediodía empezó con malas noticias, pero hay que avisarle a la gente que está mejorando la situación de salud de Julio César Falcione y que se descompensó en el cierre del entrenamiento matutino del día de la fecha, pero tuvo que ser internado de urgencia y de esa forma mejoró. Ahí fue atendido como correspondía en la previa del partido contra Vélez Arfiel, un club en el cual se lo quiere muchísimo a Julio César Falcione y es cierto, volvió a fumar. Uno de sus grandes vicios, algo que no puede abandonar o sí pudo abandonar, pero por algunos golpes que le dio la vida, lamentablemente tuvo una pequeña recaída en su adicción el César del fútbol y ahí se encuentra. Por eso fue operado el año pasado de una apendicitis aguda y tuvo otras tantas complicaciones desde el aspecto pulmonar también, pero se encuentra bien, está estabilizado en observación y aparentemente no va a estar dentro del próximo partido y se espera que se reincorpore recién para el próximo, no dentro de la semana, sino para la fecha.